1, 2, 3, uh Que no soy de espadientos Y que me gusta el lento Ahí llévame despacio que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Pégate sin miedo con malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo lento Báilame lento así con todo sentimiento De aunque me miran a un mente y lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que haga salir el sol Música se dueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego En tu cintura quiero vivir Respirar de tu aliento Y que me beses el lento Ahí llévame despacio que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Pégate sin miedo con malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo lento Báilame lento así con todo sentimiento Música se dueña de tu sonrisa el corazón Nunca me miran a un mente y lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que haga salir el sol Los dos en un solo cuerpo Bailando lento Baila conmigo Kizomba